El pie diabético es una enfermedad muy común que afecta básicamente a todos los pacientes que tienen diabetes, se puede decir que tienen pie diabético, el pie diabético ya es cuando llega una infección o una enfermedad propiamente en el pie del paciente. Las causas del pie diabético son básicamente cuando el paciente no se cuida, que el paciente está descalzo, que el paciente fuma, que el paciente tiene sobrepeso, que no usa el zapato ni el calcetín adecuado, esas son las causas, básicamente que el paciente no se está revisando sus pies, entonces empiezan a aparecer lesiones, empiezan a aparecer úlceras o daño propiamente en el pie que son las que llevan o hacen más propenso hacia la infección. Los pacientes que son más propensos a padecer esta enfermedad son todos los pacientes, uno, que tienen diabetes, que tienen sobrepeso y que no se cuidan, cualquier paciente, incluso algún paciente que se cuide y que lleve todo su régimen dietético y de medicamentos en orden, pues está en riesgo por el hecho de ya tener la enfermedad de diabetes. La prevención del pie diabético es muy simple, el paciente tiene que asearse diariamente agua y jabón en sus pies, mantenerlos limpios, mantenerlos secos, usar un calcetín para diabético, zapato para diabético, no caminar descalzos y estarse vigilando diariamente sus pies entre los dedos, en caso de que se vaya a hacer un corte de uñas, acudir con el podólogo, hacer cortes rectos y llevar todos estos cuidados. Se aconseja también acudir al menos seis meses con algún especialista, con algún médico certificado para que revise sus pies y revise su circulación y ver que todo está en orden.